La farándula está últimamente como muy revolteada, Robert, ¿qué es lo que está pasando? Hay muchas cosas, pero hay un tema muy importante, que es un tema farándulo social. Tiene que ver con la farándula, pero en términos sociales, afeita al país, y sucedió desde el final de la pasada semana, y ha ido creciendo. Y es que la empresa cinematográfica de los Estados Unidos, Netflix, decidió cancelar todos los rodajes en República Dominicana. Ellos tenían como plataforma, como locación a la República Dominicana para rodar algunos de sus materiales cinematográficos, y hoy es lo motivo. Ellos dicen que por la alta inseguridad que vive la República Dominicana y por los hechos y los sucesos donde han muerto algunos turistas que se han difundido en medios internacionales. Ellos decidieron cancelar todas las grabaciones en suelo dominicano por los niveles de inseguridad. Dice Yvette Marichal, que es la presidenta de DG Cine, que eso les representa al país una pérdida entre 500 a 800 millones de pesos que Netflix decida cancelar todas las grabaciones que pudo haber tenido en República Dominicana en el presente y el futuro inmediato. Mira, yo estaba leyendo la noticia y de verdad no entiendo qué es lo que está sucediendo con esta campaña en contra de la República Dominicana. Está funcionando. Pero muy. Está funcionando. Mira ahí. Estamos hablando, Melvin, entre 500 a 800 millones de pesos, dice ella, promedio, puede ser más, puede ser menos, que le iba a generar a la República Dominicana de ingresos directos. Pero una pregunta. ¿Dónde está Yvette Marichal? ¿Debió ella como directora de DG Cine? No sé si es presidenta. ¿Cómo es eso, Robert? ¿Directora? Ella es directora de DG Cine. ¿Directora? ¿A qué es lo que tú quieres que ella haga? Mediar, papi. ¿Pero mediar cómo? Ya que lo salve ella. Isidro, ya no es problema. Isidro, voy a ayudarlo, Isidro. No, pues déjalo así mismo. Ella ya no lo va a topar. ¿Mediar en qué? ¿Qué ella va a hacer? Robert, pero realmente. Ella no preside el país. No, pero ella no es la encargada de que esos proyectos lleguen al país. Sí, pero ella no es la encargada de que esa política pública y esa mala imagen que se esté vendiendo, ella va a contrarrestar. Pero ella podía, por ejemplo, a los directores de los... ¿A los ejecutivos de Netflix, por ejemplo? De Netflix que estaban en representación aquí. Los enlaces. Los enlaces. Ajá. Hablar con ellos. Yo hasta a un tour le doy, mire, aquí no está pasando nada. Pero hay que ver si ella lo sabía. Ah, bueno. O si ellos tomaron esa decisión de repente. Sin decir nada. No sé si me lo van a entender. No, tú tienes razón. Porque hay que ver si ellos se habían quejado y ella no tomó ninguna medida. O si realmente la decisión se lo tomaron ellos. Para ver que The New York Post, el New York Times, entre otras grandes medios internacionales, aquí le da viruela a un turista y ya es una noticia internacional. No, muchachos, no. Entonces, lo que se está vendiendo son los niveles de inseguridad que supuestamente se vive en República Dominicana, de que los turistas, su vida corre peligro, pero la mayoría han sido muertes naturales de los turistas. Que eso pasa, sucede donde quiera. Si van a morir en Estados Unidos o aquí, o en Europa, si van a morir, la mayoría fueron muertes por causas naturales. Entonces, eso iba a generar muchísimos empleos directos. Iba a dinamizar la economía. Cuando tú me hablas de que un país como este... Bárbaro. 500 a 800 millones de pesos. Mínimo. Mínimo. Fácil que sobrepasaba los mil millones de pesos. Pero eso no. Creo que el Ministerio de Turismo, que es la... Es la entidad que está encargada. La entidad encargada de salir en defensa de todos estos ataques hacia la República Dominicana. No sé qué estará pasando fuera de aquí, porque yo no vivo fuera, vivo aquí en República Dominicana, pero también es bueno que nos enteremos aquí de qué está haciendo el Ministerio para contrarrestar esto. No, ya el ministro, Francisco Javier, le había dicho que es también miembro del Comité Político del PLD, había dicho que ellos tienen como meta, ya comenzaron a ejecutarlo, una campaña en favor del turismo de República Dominicana en mercados internacionales. No diga desde aquí, sino difundida allá. Que la compartan. Sí, eso es. Aquí, para medios como nosotros también difundirla. Exacto. Entonces, esa es la situación. Por ejemplo, nosotros tenemos un alto público que nos sigue fuera del país. Envíenle a la publicidad. Y mira, ya... No se la coman, envíenla para acá. Según datos extraoficiales, en la zona turística más importante del país, que es la región oeste, ya existen unos altos números de cancelaciones, de reservaciones de turistas que tenían ahí en los principales hoteles. O sea, que es que está afectando de manera directa cada vez más esa campaña que se está vendiendo. Y ya hay personas que dicen que eso podría venir, oh, de países hermanos del Caribe. Fíjate que República Dominicana es un verdadero potencial en turismo. Y entonces compite con esos países del Caribe. Se habla de que esos países que se ven afectados por el alto auge de turistas en el país podrían estar detrás de esta campaña. Pero se habla también, y eso está muy fuerte, de que supuestamente algunos sectores dentro del mismo PLD que quieren hacer un daño al gobierno de turno vendiendo esta imagen. Y yo no creo que la política dominicana llegue a niveles tan bajos de tú vender una imagen tan mala que lo que le hace daño es al país, no es al gobierno de turno como tal. Cuando tú me dices a mí que la mayor fuente de ingreso de un país es el turismo. Es el turismo. Hermano, que tú le hagas una campaña en contra. No, pero por favor. Tú lo que estás afectando al país. Robert, al final de la jornada, el que quiere su dinero no tiene que ver con el país, con el gobierno de turno. Lo que le interesa es su dinero y su beneficio personal. En este programa hace más de tres semanas hemos hablado de eso y turismo no termina de tirar, por ejemplo, un expo publicitario, como dice Melvin, hacer una campaña o algo para contrarrestar todas esas informaciones. Sí. Se está durmiendo turismo, Robert. El ministro había dicho eso. Robert, se está durmiendo. Es más, vamos a terminar el bloque con esto. Turismo se está durmiendo con el tema aquí en República Dominicana. Se está durmiendo. Sí, se están durmiendo. O sea, estamos tarde ya. Para, 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 para blandar bichuela. Porque. Porque yo te. Oye, me escucha, pero ya tenemos en este tema de, de todas estas noticias, eh, que le hace muchísimo daño a, a lo que es el turismo en la República Dominicana. Tenemos más de dos meses ya. Más de dos meses. Más de dos meses. Claro. Eso es así. Y, y, y una entidad que maneja tanto presupuesto como lo es el Ministerio de Turismo, hace rato debió estar tratando de contrarrestar toda esta mala publicidad que se le está dando a la República Dominicana. Porque simplemente es eso. Mala publicidad. Porque hay países donde pasan cosas peores que aquí. Señores. Pero tú quieres un, un país más peligroso que México. No, muy peligroso. Una alta. Real. Altos niveles de delincuencia y de violencia. Tú, pero tú has ido. No, no he ido. Yo quiero que tú vayas. Altos niveles. El nivel de, 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 de la delincuencia y, 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 por ejemplo, en México hay una inseguridad tan grande que, por ejemplo, los artistas cuando van allá a, a tocar, tienen que ser escoltados por, por la policía, Robert Sánchez. Aquí eso no pasa. No, aquí no estamos ni cerca. Aquí no estamos ni siquiera ni, 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 ni un, ni un 3% de cómo es México. Y yo no veo esa, 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 esa publicidad en contra de México. Eso es así. Mira, cambiando de información, y me gustaría que tú te la juegues, Melvin, como siempre. Nuestro amigo Enrique Medina, de famoso Backstage. Amigo mío. Ha publicado un trabajo que se está difundiendo en los medios de comunicación y va a repercutir. ¿Qué dice Enrique? Se llama El precio de un junte. Dice Enrique Medina que los, los urbanos dominicanos, los principales urbanos, están cobrando altas sumas de dinero por colaboraciones a los artistas nuevos. ¿Qué? Tú dirás, tú dirás, eso no es nuevo. Quizá en el caso de Marby no tiene una tarifa establecida para nuevos talentos. Yo nunca le he cobrado a nadie. A ningún nuevo talento. A nadie. Y me han llamado ofreciéndome mucho dinero. Pues dice Enrique Medina en este trabajo que de hecho Joseph Cáceres lo, le hace una republicación en su portal josephcáceres.net. El, el precio de un junte. Y aquí él narra una cifra y me hicieron dos artistas. Melvin, yo quiero que tú te la juegues. Y ojalá nos llame más en este bloque. Artistas o manejadores, también promotores que hayan pasado por situaciones. Dice Enrique que, por ejemplo, en el caso de Mozart La Para y del Alfa, hay que buscar al día de hoy entre 20 a 25 mil dólares para lograr una colaboración con Mozart La Para o el Alfa. 20 o 25 mil dólares. Pero que ellos solo montan la voz. Que eso incluye solo montar la voz. Tú le mandas, ok, le mandas de la pista y él monta la voz donde él decida el punto. No es de que vamos a juntar, que vamos a hacer una foto, que vamos a hacer un video. 20 o 25 mil dólares. Yo creo que eso es mentira. No, pero ven acá. No, pero vamos a llamar a Enrique. Se le fue la mano a Medina. Vamos a llamar a Enrique también que yo, yo, yo paso hoy, sí. Vamos a llamar a Enrique o vamos a ver si establecemos comunicación con alguno de los manejadores que nos están escuchando. Porque Melvin, cuando tú me dices a mí, que a un muchacho con, con intenciones y con talento, pero sin, sin, sin gran presupuesto y sin un vaqueo, tenga que buscar entre 20 a 25 mil dólares solo para que un artista monte la voz. Y si ya, y si va a grabar el video, es que es otra cifra que hay que darle aparte. Más lo que implica promover un tema. Estamos hablando de que entonces una colaboración con un artista de esos te cuesta cuánto? Millón y medio de pesos. Es así, que ni el mismo millón y medio de pesos te garantiza pegarte. No, no te garantiza. Entonces, ¿dónde esté el apoyo? Eh, quizás cuando estos muchachos se pegaron, los Mozart y los Mozart de la vida y los, y los alfa de la vida, las colaboraciones quizás no eran tan comunes. Hoy en día son más comunes las colaboraciones. Pero cuando Enrique publica este dato y narra de que, por ejemplo, ellos dos están cobrando solo por montar las voces entre 20 y 25 mil dólares que hacemos. Eso se da en la salsa. En la salsa no hay mucha colaboración. No, no, en la salsa no hay colaboración. Los salseros son muy mezquinos. No colaboran. No, no, no. ¿Por qué? Por eso está ahí la salsa. ¿Pero por qué no colaboran? No, son mezquinos entre ellos. Pero no se ve eso. No, no, no se ve. Entre ellos no. No. Vi el otro día, creo que Gillo grabó con Alberto María un tema, pero que al final no era Gillo que le iba a promover a Alberto María. Era Alberto María, ya tú sabes. Alberto sin ni uno. Sí, pero lamentablemente se quedó ahí. No, porque no solo es grabarlo. Melvin, entonces tú entiendes que está muy alta esa suma. Medina no toma el teléfono. Estaba tratando de hacer comunicación con él, pero no toma el teléfono. Pero creo que está un poco alta esa tarifa. ¿20 a 25 mil dólares? Eso es demasiado dinero. ¿Y de dónde? Además, debe tener un vaqueo muy duro ese artista para que busque entre 20 a 25 mil dólares. Dice por aquí, Robert, pero hay un amigo tuyo que hace seis años quería 10 mil dólares para grabar. Él era manejador de Vaqueró y hace seis años él quería cobrarle a un artista que está mejor que Vaqueró hoy. 10 mil dólares. Ah, pues no es nada nuevo. Melvin, parece que lo único que uno cobre eres tú. Habla con nombre. Pero perdón. Ok. Habla con nombre. Ahora lo digo, ahora lo voy a decir. Cachobi. Ajá. Digo, tú sabes que se hace seis años y tú sabías creerlo. No, yo no sabía creerlo. Me escriben por aquí. Sí. Me escriben por aquí. Sí. Que Cachobi. Ajá. Hace diez años, seis años, quería 10 mil dólares para que un artista grabara con Vaqueró. Dí el nombre del artista. Ahora, el único que nos cobre eres tú, entonces. No, real, no. Malvin nunca le ha cobrado a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. No hay forma. No. Es una política que ustedes tienen como manejadores o es él como tal. Porque es que el negocio. Porque cómo es que se dan la colaboración. Pero me hubiese gustado desarrollar ese tema solo. Pero ya que volvimos nuevamente, eso es algo muy complejo. No es solo tú cobrar. Porque, por ejemplo, ¿de qué le vale a un artista cobrarle diez pesos a otro por una colaboración? Pero es que va a hacer ese artista con esa canción. Porque eso hay que trabajarlo. Claro. Entonces, si la canción no se pega, ¿quién queda mal? El más grande. Claro. 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 Pero no se sobreentiende que es lo que está colaborando. No, papá, no. O sea, te han involucrado los dos. Claro. Es el nombre del artista que está ahí. ¿Quién era con quién era que estaba grabando y que le estaban cobrando diez mil dólares? No, no me dan el dato. Tú dijiste que es un artista que está por encima ahora mismo. Sí. Entonces tú lo sabes. Sí, pero no, perdón. Si yo lo supiera. Tú me conoces, ¿no? No, te siento con miedo. Ay, Dios. Ah, pero tú no me conoces. Te siento con miedo. Pero miedo aquí, porque puede ser que es Michael Yasu. No. Ay, puede ser Michael Yasu y yo lo dije. Tú dijiste. Yo dije, me acaban de escribir aquí. Estaba salvando el nombre de Cachovia y ya lo tiré pa'lante. Y ahí dije, va que robo. Y me dijo, un artista, me dijo, un artista. Yo quisiera ver, pero voy a ver qué es lo que pasa con Enrique Medina. Porque Enrique debe ser responsable con esa denuncia que está haciendo. No lo tome, Enrique. Porque entre veinte y veinticinco mil dólares por un artista, eso es demasiado dinero. Pero no es una locura. Porque entonces, Melvin, eso implica. Un millón doscientos cincuenta mil pesos. Entonces, pero por montar la voz. Sin video. Porque va a grabar video de otras cosas. Y si entonces ese artista nuevo, que es Isidro, el artista nuevo, le va a grabar con Marvin. Entonces, luego Isidro va a hacer una, un media tour. Creo que es. Va a ir Marvin a todo eso, a todo ese programa. No va a ir. Creo que es una suma exagerada de Enrique Medina. Ajá. Entonces, ¿por cuánto tú crees que Mozart graba con Capo Piña? No, y no creo que Carlos se maneje de esa manera. Ajá. Mira, ¿y el Alfa? ¿Con quién graba? Tampoco. Incluso Alfa, se echa los proyectos arriba, se vuelve pana de ellos. Alfa no es así. O sea, es más que dinero eso. Eso no es que, señores, vuelvo y les repito. Yo tengo dos amigos grandes que uno le pidió una colaboración con su artista y le dijo, ok, hermano. Yo, claro, estoy dispuesto a hacerla contigo, pero ¿qué tú vas a hacer? Yo necesito que tú hagas un video de tanto, la promoción que se haga esto, que se haga lo otro, que se haga lo otro. Y el amigo mío dijo, no, pues está bien, vamos a dejarlo para después. ¿Cuáles fueron las exigencias? Un video de tanto. Ajá. Una promoción a este nivel. Ajá. Ella gasta tanto de ropa. Sí. Y esto, y esto, y esto. Nada más, nada más le faltó pedirle matrimonio. La colaboración no se dio. Y fue una realidad, porque esto es un negocio. Existen unas exigencias. Claro, papá. O sea, no tiene que ir para el estudio, nada más. No creo que Eury Matos y el Alfa se presten a cobrarle 20 mil, 25 mil dólares a una persona. No creo tampoco que. Por montar la voz. Que Carlos Bautista y Mozart la para. Se presten para eso. Mozart no necesita 20 mil dólares, papi. Ajá. No lo necesita. Ya. Ni Carlos tampoco lo necesita. No, Carlos menos. Carlos sí es verdad que no necesita su cuarto. No lo necesita. Real. Eso es mentira. Vamos a llamar a Enrique Medina. No lo coge, ¿qué hago? Lo fabricó. Pero, perdón, pero él sonó el teléfono. Claro. Eso es asustado, ¿qué está? Seguro está escuchando el programa. No, porque él no puede entonces publicar algo en su medio. Famoso Bachelet, ¿qué se llama? Sí. Y entonces ahora está asustado Enrique Medina. Por eso es una denuncia que le está haciendo. Y él mencionó los nombres de los dos artistas. Y eso va a coger candela a partir de la semana que viene. Porque entonces ahora se supone que van a salir unos cuantos artistas jóvenes que se le han tirado a muchos de los grandes de aquí, que los rebotan. O le piden una cantidad de dinero altísima. Porque van a cambiar, hermano. ¿Tantos cuartos? Es mucho realmente. Al final de la jornada, ¿le suma? Sí, claro, porque tú estás colaborando con un artista que está pegado y que tiene su nombre. Ajá. Pero 25 mil es mucho. Es mucho. Porque entonces a eso habría que sumarle 25 mil dólares más. Sí, claro. No, porque por ejemplo, mire, el Alfa anda. Enrique Medina. Estás al aire aquí en Sin Filtro Radio Show. Enrique, ¿qué tú crees si mejor te marcamos directo? Vamos a marcarte directo para sacarte al aire. Coge el teléfono. Deja el miedo. Deja el miedo. Ok. Entonces vamos a establecer comunicación ahora directa con Enrique Medina para cuidar la calidad del sonido del programa con la llamada. Porque aquí está la publicación que difunde Joseph Cáceres en el día de hoy. Y está hablando de una suma que esto lo que lo que hace es que le crea una frustración a cualquier muchacho joven que intente grabar con con uno de esos artistas. Se llama El precio de un junte. El precio de un junte. Enrique Medina, estás al aire aquí en Sin Filtro Radio Show. Ok. El motivo de nuestra llamada es la siguiente. Tú denuncias en un artículo que escribiste en el día de hoy y es el siguiente título, Robert Sánchez. El precio de un junte lo ha redifundido Joseph Cáceres. Enrique, y aquí vemos que tú narras una cifra de que en el caso de Mozart y el Alfa habría que buscar entre 20 a 25 mil dólares por voces. No hay que bajarle un chin a eso, Enrique. No, 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 no. Eso es real, Melvin. Tú que estás en la industria de la música. Ya te meto en medio. Y hasta casi ahí se cobra. No me metas en medio. ¿Cómo más de ahí, Enrique? Claro que sí, porque por ejemplo 25 mil dólares nada más cobran por la voce, pero si lo quieren con video y con promoción hay que dar más dinero. Enrique, yo creo que hay muchos artistas, por ejemplo dos de los que tú mencionas ahí, que no están en necesidad de cobrar esa cantidad de dinero, Enrique. Han hecho, han hecho su negocio, incluso el Alfa en un live en vivo que él hizo, cuando él rechazó hacer una colaboración con la materialista, que él mismo dijo que rompiendo, rompiendo récord, estaba dando 20 mil dólares para grabar con la materialista, que él lo rechazó. Pues entonces no lo cobra, Enrique Medina. Enrique, entonces él no cobra. No, hey, lo han cobrado, Melvin. Lo que pasa es que hay artistas de nuevo talento y empresarios de la industria que uno no lo puede mencionar porque son amigos de uno. Ah, pero si no. Medina, y tú crees que un nuevo talento así de primera instancia aguante un más aguazo nada más de una de una colaboración de veinticinco mil dólares más video promoción promoción y todo lo que incurre tú poder trabajar una canción. No, y con las récordes que andan en tu urbano. El nuevo talento no lo aguanta, pero quien le invierte, sí. Pero es que hermano, ¿cómo así? Claro. Así mismo. Hay personas que tienen, por ejemplo, una capacidad adquisitiva alta y no escatimizan recursos al momento de hacer cualquier tipo de inversión. Ajá. A República Dominicana vienen todos los días empresarios y sueltan hasta cien mil dólares en un mismo día para comenzar a promocionar cualquier tipo de artista o de canción. Mira, Enrique, pero tú no crees, vuelvo y te repito, que hay que bajar un chin a esa suma. No, 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 Melvin. Mira, de hecho. Óyeme, yo me, óyeme, yo me le encuentro chido, porque te estoy diciendo que se han, se han dado negocio más alto de ahí. Mira, mira. Y vuelvo y te digo, tú mismo lo sabes. Claro que él lo sabe. Y maneja a sus artistas. Pero claro. De alto calibre. Sí, pero tú sabes que mi artista no cobra por colaboraciones. Y tú lo sabes. Si se da la oportunidad, sí. No, no lo he hecho. Si se da la oportunidad. No, y si se da. No, es que no. 25 mil dólares, Melvin. Toma. Melvin es un negociante, Melvin en prestajario. A Melvin le ponen ahora mismo 10 mil dólares. Mira, queremos grabar con Melvin. Melvin lo va a coger. No, Melvin, 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 te tiró pa'lante. Él te conoce. Yo no lo hago. Él te conoce. Es que no lo he hecho, ni lo voy a hacer. Enrique Medina, creo que tienes que bajarle un chin, porque eso es mucho cuarto, Enrique Medina. Me hicieron a nombre de un artista que le hayan cobrado ese dinero. Enrique. Se está limpiando como pilato. Enrique, mira, hay un párrafo aquí que quiero darle lectura. Dice que los de rango medio saben de vengar hasta entre los 3 mil a los 10 mil dólares de rango medio. Mientras que los de menor rango, en pegada, tienen una cuota de 30 mil a 50 mil pesos. Ahí sí. Eso sí lo aguanta cualquiera. Dice, además de recibir un pago por su talento, hay exponentes de atención, Melvin, que también exigen un porcentaje de las ganancias digitales de la canción. Sí. Ahí sí estoy de acuerdo. Está cerca, Enrique. Ahí sí estoy de acuerdo, porque si colaboramos, los dos tenemos. Y tú pones tú, tú, en los publishing, ahí es donde, donde, donde se hace la repartición. Yo tengo que tocar. Sí, porque nadie sabe que el tema va a ser un palo. Claro. En la música hay mucho, hay muchos negocios. Ese es uno de los negocios mínimos que se pueden dar. O sea, no, no es tampoco una cosa de que del otro mundo. Así. Bueno. Enrique, entonces finalmente, ¿qué tú crees que va a pasar con los nuevos talentos? Entonces aquí no van a existir nuevos talentos. Va a desaparecer. O sea, ¿qué va a pasar? No, mira, la industria está quizás un poquito complicado ahora mismo para grabar con, con artistas de altos calibres, como yo mismo le explico en ese, en ese escrito. Pero realmente no. Hoy en día, si tú te fijas, quienes más están pegados son los nuevos talentos, que no necesitan de que el colaborar con un artista ya de renombre, que si estos mismos se basan en darle prioridad a su carrera musical, pueden lograr una pegada mucho más rápida. Porque yo he visto artistas nuevos que han grabado, por ejemplo, mira este muchacho, Alex L. Faye, grabó con Mozart su primera canción y la canción no tuvo mucha notoriedad, pero sin embargo, cuando grabó una canción solo, tuvo más notoriedad. Enrique, si Melvin de León ve veinticinco mil dólares en papeleta de a cien dólares todas, todas, que se lo entreguen a él en un maletín. Melvin, mira, vamos a grabar con Juaniquito el cojo. Yo estoy por encima. Juaniquito el cojo. ¿Qué tú crees que Melvin hace, Enrique? Melvin nada más dice, por aquí cojo que más cerca. Ey, yo estoy por encima. Ey, es verdad. Está complicado el asunto. Este es el show más escuchado.